Y eso sí, que se preparen para reírse ¿Qué me pasó? Es de otro nivel Y era una aguja súper gruesa Y ella me metía a eso Y literal me chuzaba Mi cabeza, mi cráneo, mi cuero cabelludo Me lo chuzaba Y yo, ay, y yo cada vez fuera Ay, ay, ay Hola, bienvenidos todos y todas nuevamente a su canal Diana Tips Ok, mis amores, y el día de hoy les traigo un videazo Y se trata de uno de estos videitos que hace muchísimo tiempo lo les traigo por acá Y se trata de un story time Wow, a mí me encanta escuchar los story time A ustedes también les encantaba escucharlos Antes cuando los hacía más de seguido Y resulta que esta semanita, la semana anterior Que ya cumplí un año de mi graduación Me acordé de todo lo que me ocurrió el día de mi grado Más que todo relacionado como con el look ¿No? Entonces, bueno, como este canal es de belleza, de moda, de maquillaje Me pareció súper, súper ideal traerles este story time Y es que me pasaron unas cosas Que solamente a las valientes Como yo, podríamos haberlos sobrellevado Entonces, bueno, mis amores Los invito a que se queden Que escuchen ese story time Que traigan algo de comer Algo de tomar Y eso sí Que se preparen para reírse ¿Qué es lo que me pasó? Wow Es de otro nivel En verdad, solamente con la ayuda de Dios Yo pude ir a mi grado, en verdad Entonces, por favor, si quieres saber toda esta historia Quédate hasta el final Y vamos a comenzar Resulta que O sea, desde antes de graduarme O sea, fue todo un caos Porque como 15 días o un mes No sé si fue 15 Fue como 20 días o un mes antes de graduarme Yo me quemé la cara Sí, mis amores Me quemé con ajo Yo ya les hice un video Se los voy a dejar por acá Y a mí me quedaron unas cicatrices O sea, literalmente me quemé Se me cayó la caracha Me quedó rojo Después me quedó blanco Bueno, eso fue una cosa de locos Y yo tenía que ir a un evento Que es como una despedida Y no pude ir Precisamente porque tenía la cara quemada Entonces, bueno, me perdí el primer evento de la graduación Y antes de mi graduación Yo me había realizado dos pruebas de maquillaje Entonces, listo Yo iba pues súper emocionada Yo quería ir súper linda Quería que se debía lucir espectacular Como una princesa Ya había decidido cuál era el maquillaje que yo me iba a aplicar Era un maquillaje con glitter Con un glitter que es de ese bien delgadito Que es como ideal para el día Entonces, bueno, yo ya tenía decidido cuál era mi maquillaje Cuál era mi peinado Mi vestido Mis zapatos Todo bueno El vestido y los zapatos Fueron tal cual como yo me los imaginé Yo quería que mi vestido tuviera brillo Que tuviera bling O sea, yo quería ir brillando ese día Porque arrrr Esto que me costó grabarme Entonces, yo quería que fuera brillante mi vestido Que tuviera brillo Y por acá les voy a dejar una imagen de mi vestido Y yo estaba súper feliz Con mis zapatos también Con los accesorios Bueno, todo el look en sí El outfit estaba Ok Y el peinado En el peinado sí me demoré un poco más Hasta que por fin decidí Cuál era el peinado que me iba a hacer Oh, Margot Que se los voy a dejar por acá En una fotito Este era el peinado Que yo me iba a realizar Bueno, entonces Lo que más me demoré Fue encontrar una persona Que me hiciera el peinado Llamaba todos los días a peluquerías Hasta que por fin encontré Una peluquería Que era como muy especial Porque esta peluquería Trabaja como personalizado O sea, como que Atiende a una sola persona Digamos como en el turno O sea, no tiene varias personas esperando Sino que es con cita Y bueno, entonces Tu cita se demora cuatro horas Y en esa hora Solamente te vamos a atender a ti Y no vamos a atender a nadie más Y listo Y esta peluquería Es como especialista En cabellos afro En cabellos crespos En extensiones En esas pelucas Bueno, en todo eso Y resulta que yo Me quería poner unas extensiones Pero, o sea Oh, Margot Era una mata de pelo Eran como tres cortinas De extensiones Grosísimas Y yo ese día Quería ponerme Esas extensiones Porque yo quería llegar Así con una melena Así como de neumona Con unas ondas preciosas Y como con la trencita Y el resto de pelo suelto Brillante Con unas ondas Como de sirena No, mejor dicho En mi mente Oh, Margot Yo era como Como de Hollywood Entonces yo le dije Mira, yo quiero Este peinado Pero como quiero Que el pelo me quede así Espectacular O sea, quiero tener Más cabello Que todo el mundo Junto Entonces yo dije Necesito que me pongas Estas extensiones Pero Como no quiero yo Estar Con el susto De que se me vayan a caer De que se me vayan a acomodar Que si esta se me aflojó Que si esta se me notó Entonces El señor Que vende Que vende Las menores Ok Ya pasó El señor Continúen Entonces Aquí es una interrumpidera Sino igual Y siempre igual Bueno Entonces Yo le dije De que manera Que no sean con ganchitos Entonces La señora me dijo No se preocupe Nosotros somos especialistas En eso Y lo que voy a hacer Es que le voy a coser Sus extensiones Yo nunca Nunca en la vida Me he puesto Extensiones cosidas Siempre las que me he puesto Son de clips Entonces Ella dijo Que me iba a hacer Unas trencillas diminutas Y que ahí Me las iba a coser Literalmente Con hilo Entonces Que eso Ni por el perraco Se zapaba Ni se desacomodaba Entonces yo dije Pero no se me van a notar O sea Que Digamos yo Este así En una foto O me volteé O cuando me vaya a poner El birrete Que no me vayan a caber Por las trenzas Me dijo No Nosotros somos especialistas Somos profesionales Y no se te van a notar O sea Entonces yo Ah ok Entonces yo le dije Listo Pues gracias Mi grado No me acuerdo A qué horas eran Creo que era Como a las 5 O 4 Y la cita Me la dio A las 8 De la mañana Entonces yo le dije Así muchísimo mejor Porque yo no quiero estar Con los afanes Quiero tomarme mi tiempo Que usted se tome mi tiempo Y bueno Que el pelo Que es lo más importante Porque ya el maquillaje Sabía que me lo iba a hacer Yo ya tenía todo listo Entonces lo único Que estaba ahí Como medio medio Era el peinado Mis amores Le mostré el peinado Le dije Por favor Mírelo Usted Si Me lo puede hacer Tal Cual Como está En la foto Y me dijo Por supuesto Es una trencita Está fácil Y yo le dije Que las ondas Queden así Y todo Yo sé Que no tengo Esa cantidad de pelo De la foto Pero precisamente Por eso Voy a hacerme Poner las extensiones Dijo Sí Por supuesto Yo sé hacer el peinado Entonces yo le dije Yo le voy a mandar La foto Para que usted la tenga Y pues En caso tal Que no lo sepa hacer Usted como que lo practique Y me dijo No niña Yo lo sé hacer Bueno Bueno En realidad Me dio Como un poco De seguridad Porque No dudó Ni dijo Que le voy a ensayar Rina Sino que dijo Que sí Que ella sí Lo sabía hacer Y yo dije Bueno Pues que me lo hagan Así tal cual Como la foto No creo Pero al menos Que yo me sienta feliz Que me sienta cómoda Con mi peinada Bueno Llegó El día De migratación Eso fue como Un sábado Un viernes No me acuerdo No me acuerdo bien Cuando mis amores Yo feliz Porque ese día Iba a tener Mi título universitario Y me fui Con mis extensiones Para la peluquería Y todo Cuando ella me empezó A hacer esas trenzas Oh Margot Mis amores Pero yo sentía Que tenía Como un Kilo De cemento En mi cabeza Eso Me alaba El cabello Y yo me empecé A sentir Como así Miren Como así O sea Como si me hubiera Aplicado En botox Como si me hubiera Operado la cara Y a mí me empezó A doler la cabeza Desde el minuto Uno Y yo dije No ¿Qué es esto? O sea Llevo un minuto Sentada aquí Que esa mujer Me está haciendo las trenzas Y ya tengo dolor de cabeza No No puede ser Entonces yo le dije Ay Yo le dije Oye Es que ya siento Como el pastillo En la cabeza Será que me las puede Sería un poquito más No tan sueltas No tan apretas Me dijo Pero es que están sueltas Mire Toqué Y yo me toqué Y en verdad No se sentían Tan apretadas Pero yo en mi cabeza Como yo soy Como tan sensible Le atudo Entonces Entonces yo sentía Eso demasiado apretado Entonces yo desde ahí Me empecé a indisponer Y yo dije No Son las 8 y 15 De la mañana De aquí a las 4 Yo como voy a estar Con dolor de cabeza Yo bueno Yo empecé a pensar Un poco de cosas Cuando empezó Con la otra trenza En verdad Me hizo como Cuatro trenzas A mí me estaba Doliendo horrible La cabeza Siento que se demoró mucho Cuando me empezó A poner las extensiones Entonces Como me las cosía Eso era como Una aguja capotera Si ustedes No son de acá En Colombia Una aguja capotera Es como una aguja Así gigante Que uno la utiliza Como para Como para algo especial Algo duro Y era una aguja Súper gruesa Y ella me metía Eso Y literal Me chuzaba Mi cabeza Mi cráneo Mi cuero cabelludo Me lo chuzaba Y yo Ay Y yo en cara Te cuero Ay 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 Y yo Pues no quería ser Tan antipática Ni tan odiosa Ni tan quisquillosa Porque yo le decía Oye Es que me estás chuzando Me chuzaste Bueno Me piqueteó Toda mi cabeza Por ahí Unas cien veces Poniéndome Sus extensiones Y yo con harto dolor De cabeza Sintiendo mi cabeza Apretada No Mejor dicho Yo le dije a la señora Oye En la parte De acá De la coronel Milla de mi cabeza Yo tengo Muy poquitico pelo Le advertí Entonces Te pido Que tengas cuidado Para que me dejes Bastante pelo Para que me tape Las extensiones Porque yo Me estaba sintiendo Eso muy grueso Que no se me vayan Que no se me vayan A notar Las extensiones Por favor Entonces ella me dijo No tranquila Yo estoy teniendo Todo bajo control Es que yo ya llevo Años haciendo esto Entonces yo le dije Ah bueno Pues te advierto Porque yo conozco Mi cabello Y yo también Me he puesto extensiones Muchas veces Y acá Siempre se me notan Entonces me tengo que dejar Bastante cabello Acomodar bien Las extensiones Para que no se me noten Entonces ella dijo Listo Cuando terminé De coserme Las extensiones Y ya Me soltó el cabello Cuando yo me toqué Acá Entonces Como esta Esta parte Me la tapaba La extensión de arriba Esta parte La extensión de abajo Y así Cuando yo me toqué En la coronilla Yo sentí Un tumulto Como de Este grosor Yo me asusté Yo dije Dios mío Eso se me va a notar A mí se me encharcaron Los ojos Pero como yo no tenía Gafas Se me vio un montón Pero no me vi bien Entonces yo dije Bueno Pues no sé Ahora que me haga las ondas Me imagino Que no se me va a notar Cuando esa mujer Empezó a hacerme las ondas No tenía Una pinza Para las ondas Sino que me las empezó A hacer con plancha Bebé La mujer No sabía hacer ondas No sabía Esto cogía La plancha Súper rara Me jalaba Y esas ondas Le quedaban Como solamente Le quedaban así Como no ondas Y como en zig zag O sea Con la Con el filo De la De la plancha Marcado No Yo en verdad Empecé a sentir un calor Y yo A mí misma Empecé a llorar O sea Yo era así Y yo era llorando Y yo decía Dios mío Esta mujer No sabe nada En qué Yo me vine a meter Y la verdad Es que yo estaba Desconsolada Yo no tenía ganas De decirle nada Y mis amores Ya eran como Las 12 del día Yo la vi súper Enredada Ya era tarde Y yo le dije Oye Hagamos algo Tranquila Mira Hazme la trenza El peinado en sí Que yo las ondas Me las saco en mi casa Porque yo tengo una pinza Y con la pinza Pues me parece A mí más fácil Entonces ella dijo Sí Yo le dije Sí Entonces ella se empezó A zarar Porque ya era tarde Cuando me empezó A hacer la trenza Mis amores La trenza Como pueden ver En la foto Era como Sueltica Esa mujer Me empezó A apretar Esa trenza Horrible Y entonces Se me empezaron A ver esas trenzas Que ella me había hecho Se me empezaron A ver las extensiones Eso se me veía Aquí como una calva Y el resto De pelo Acá No Esa mujer No sabía hacer Tampoco la trenza Y yo dije ¿Qué? Y la desbarataba Y la volví a hacer La desbarató Como cuatro veces Esa mujer Estaba súper Azarada Estaba peor que yo Ella empezó a sudar Entonces yo de verla así Yo dije Dios mío ¿Qué voy a hacer? Cuando miré el reloj Eran como Las dos De la tarde Eran como Las dos Dos y cuarto Desde las ocho De la mañana Hasta las dos y cuarto Y lo único Que me había hecho Era ponerme Las extensiones No más Los crespos Eran una cosa horrible Fuera de eso Se me olvidó contarles Que me cortó El pelo O sea Me cortó Las extensiones Combinadas Con el pelo Porque ella dijo Que se me veía Una punta rara Y me cortó El cabello Yo le dije Ay no No te queda bien La trenza Entonces ella me dijo Ay no No sé Entonces yo le dije Ay pero es que Acuérdese que yo Le mostré el peinado Yo le mandé la foto Yo le mandé la foto Yo le dije Que si usted Sí lo podía hacer Usted me dijo Que sí Entonces ella dijo Ay no Pero es que No sé qué me pasa Entonces yo le dije ¿Sabes qué? Ya Tranquila Déjeme así Yo voy a ir A otra peluquería Entonces ella dijo Ay qué pena Con usted Que no sé qué Entonces yo le dije No, no No se preocupe Yo lo que quiero Es que me quede tiempo No y mi mamá Llámeme Diana Pero ya son las dos y cuarto Diana ¿Qué pasó? Y yo Mami, mami Ya voy Ya voy Yo no le podía decir nada Pues delante de la muchacha Entonces esa mujer Con atrás Yo le dije No, mira Déjame así Yo ya me voy Entonces yo le dije ¿Cuánto es? Habíamos pactado un precio No me acuerdo Era bastantico Porque me iba a poner Las extensiones Y me iba a hacer el peinado O sea No me rebajó Me cobró lo mismo Entonces a mí me dieron Como más ganas de llorar Y yo dije ¿Qué tal esta descarada Atrás de que no No me pudo hacer nada Y me está haciendo perder el tiempo Y me dejó eso apretado Me va a cobrar lo mismo Yo estaba histérica Tenía ganas de llorar Y yo le pagué su plata Y me fui Yo salí desfavorida Y lo primero que hice Fue llamar a mi mamá llorando Y yo Mami Entonces bueno Yo me fui corriendo en taxi Para una peluquería Que es más o menos conocida Esa peluquería estaba llena Yo me puse a llorar Y yo le dije A la señora Me dijo No, es que veas Estamos en el top Y yo le dije Por favor Porque en esa época Habían como muchos graves Y todo el mundo estaba arreglando Entonces yo le dije Se lo suplico Por favor Yo lo único que quiero Es que me quite estas extensiones Que me haga cualquier pegado El que usted quiera Pero que me quite esto O sea Imagínense Cómo estaba yo desesperante Esa mujer me veía así desesperada Y bueno Me hizo pasar por allá El último rincón De la peluquería A una silla Como toda Ahorita me da risa Pero yo de ella Cuando ella me ve Me dijo Mujer A usted le pusieron Las extensiones Encima De su pelo O sea Las de abajo Están bien Pero las de arriba Está prácticamente así Encima De todo su pelo No se la taparon Con nada Yo dije No puede ser Y la muchacha Me mostró Un espejo atrás Cuando yo me vi eso Y yo dije Dios mío Esta mujer O sea Esta mujer Me quería hacer la maldad Benditas La extensión Estaba literal Encima Encima De mi pelo O sea Solamente la tapaba Como una hilita De pelo Y como yo le había advertido Que justo ahí era Que yo menos pelo tenía Yo no sé Si porque ella se emocionó No le alcanzó el pelo Para taparme las extensiones Bueno Eso fue horrible Entonces yo le dije Quítenme esas extensiones Yo me voy con Con mis cuatro pelos Y esa mujer Empezó a quitarme Eso Y dijo Niña Eso es imposible O sea Yo no le puedo quitar Esas extensiones Están súper pegadas Con hilo Y a mí me da miedo Que cuando yo le empiece A quitar eso Le arranque su pelo Porque es que Obviamente está mezclada Las extensiones Con su pelo Yo no soy capaz De quitarle Las extensiones Yo no me le mido Ella llamó a otras compañeras Nadie se midió Ya eran las tres de la tarde Entonces se bororó Y venían por mí A las cuatro Y yo le dije ¿Cómo así que no me las puede quitar? Y me dijo No, yo no se las voy a quitar Yo no me atrevo Yo no me le mido Y yo Dios mío Y yo chille Y chille En esa peluquería Y todo el mundo me miraba Y yo Por favor Ayúdenme Hágame algo Tápeme esas extensiones Y ella me dijo Pues ¿Qué hago? No Pues yo A ver Qué peinado Le puedo hacer Pero Que se las quiten Tienen que ir Donde ella misma Que se las puso Porque eso No se lo quita Nadie Pensé En no ir al grado Pero me acordé Todo el esfuerzo Y la emoción Que yo tenía Por estar allá En ese día Cuando yo le dije Hágame un peinado Tápeme eso Usted no sé Póngame una peluca Un moño Póngame lo que sea Pero tápeme eso Cuando esa mujer Dijo Venga Pues yo Entonces ella dijo Lo único que se me ocurre Es como hacerle un peinado Esos que tienen volumen acá Que le hacen a uno así El cabello Y le hacen como un peinado así Y ese peinado A mí no me gusta O sea Ese peinado Era el que menos Yo hubiera elegido Entonces yo dije Pues sí Hágame 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 Lo que sea Que me pueda tapar Entonces ella lo que hizo Fue hacerme Como ese montoncito Acá Para taparme Esa extensión Que se me veía ahí Que se me notaba Demasiado Porque ya El otro estaba bien Entonces ella Me hizo eso Me echó un signo Como un tarra entero De laca Y me puso un poco De pinzas O sea El peinado Muy prolijo Y muy profesional No quedó Pero Al menos Me tapó Esas extensiones ahí Ella me empezó A hacer también Unas ondas Pero tampoco Tenía máquina Para hacer ondas Entonces me las hizo Con la plancha Esas ondas Me quedaron Literal Como de primera Comunión O sea Horrorosas Y ya me tapó Eso Cuando ya eran Como las Tres y cuarto Mis amores Tres y cuarto Y yo por allá Volteando Entonces Yo yo le dije ¿Cuánto es? Y me cobró Otra cantidad De plata O sea Me cobró Muchísimo Por ese peinado O sea Siento que se aprovechó De mi situación En vez de tener Como empatía Se aprovechó Y me cobró Demasiado caro Y ¿Cómo les parece? Que me tocaba Ir Al sitio Donde alquilan Los vestidos Por el vestido De gala De mi sobrinito A las Tres y cuarto Entonces Fue horrible Cogí un taxi Me fui para allá Me tocó esperar Llegué a la casa Faltando Veinte minutos Para las cuatro Y el señor Me recogía A las cuatro Yo llegué O sea Yo no tenía ganas De nada O sea Literalmente Yo estaba caminando Como un zombie O sea Estaba como Robotizada No hay nada peor Que tener un look Con el cual No te sientes cómoda Yo decía ¿Qué maquillaje Me voy a hacer En quince minutos? No Y el maquillaje Que yo tenía en mente Tenía glitter Tenía pestañas postizas Tenía full contorno En crema Que yo casi Nunca me hago No No pude O sea Literalmente Me maquillé Como cuando voy al banco A hacer una diligencia Así de vez Soltarme esos crespos Tratar de soltármelos Me los solté Me los solté Me los solté Me los planché Entonces me quedó Como si no me hubiera Echocrespos Llegué Como a las cinco Y cinco Cuando llegué Ya todos Ya les habían dado La explicación De cómo entrar De cómo salir De cómo pararse De cómo sentarse Llegué tarde No me alcancé A tomar fotos Bonitas La toga que me puse Me quedó muy grande No Porque ya todos Habían Se habían puesto Las togas De su medida Y como yo llegué De última Pues me tocó Cualquier toga Mejor dicho Ah Y lo más chistoso Fue que cuando me iba A poner el birrete Eso no me entraba Porque las extensiones O sea Esa trenza Era muy gruesa Yo no me lo podía Como ver bien Acá Como va Sino que a mí Me tocó Ponerme Como acá arriba Porque eso no me entraba Pero bueno Finalmente Recibí mi título Universitario Como administradora De empresas Y ya Finalmente ya nos devolvemos Y ya todo Fue Bueno No tan normal Porque estoy en el grado Ocurrió otra cosa Que mejor dicho Eso va para otro Storytime Pero bueno Bebes Lo importante Es que pude ir A pesar de las dificultades Pude ir A pesar de todos Los obstáculos Que tuve Fui Recibí mi diploma Estuve con mi familia Ya tengo mi título Gloria sea a Dios Entonces ya todo Como que ya nomás Yo me reía Con mi familia De lo que me había pasado En el día Estaba desesperada Con eso Lo que más quería Era quitarme Esas extensiones Cuando ya después De que fuimos a cenar Y llegamos a la casa Mi mamá Y mi hermana Se quedaron conmigo Como hasta las 4 de la mañana Quitándome Esas extensiones Obviamente Eso solamente Te lo hace la familia Que te quiere Que tiene cuidado De que no te corte tu pelo Y yo ahí Con el vestido Tirada en el piso Y mi mamá Y mi hermana Quitándome Esas extensiones Con tijera Con agujas Bueno No sé cómo lo hicieron Pero yo dije No soy capaz De acostarme Ni un minuto Con esto Lo que quiero Es quitármelo Y sí Finalmente Ellas son unas duras Gracias a ellos Me pudieron quitar Las extensiones Yo quedé con ese pelo Chistosísimo Como un león Pero me fui a acostar Tranquilita Si me suena en cabeza Debes Yo no sé Pero yo he tenido Muy malas experiencias En las peluquerías En la vida real Y también cuando hago Los videos Para grabarlos En verdad Yo no encuentro Como una buena Un salón de belleza No A mí siempre Me he ido Como malangas Entonces por eso Yo trato de todo Hacérmelo yo Aunque hay cosas Pues que definitivamente Se las tiene que hacer Otra persona Pero mi experiencia En verdad Con las peluquerías Ha sido patética Listo mis amores Muchísimas gracias Por ver este video Hasta el final Gracias 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 Por quedarte conmigo Escuchando esta historia Hasta el final Espero que te hayas Entretenido un rato Que te hayas divertido un rato Me encantaría Escuchar tus anécdotas En peluquerías Una anécdota chistosa Que hayas tenido En una peluquería Me la dejas saber En los comentarios Yo voy a estar leyendo Muy atentamente Sus historias Te recuerda Por favor Suscribirte a este canal Activar las notificaciones Seguirme en mis redes sociales Que abajo te dejo los links Y si Dios nos presta la vida Nos vemos en el próximo video Muchísimas bendiciones Para todos Bye